Música 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 Que viva el Padre Mateo Música 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 Si me falta su calor Yo le canto Como a querido Que sepa todo el mundo Que me muero Que me muero si me falta su calor Son mujeres que en el taller De palmera Sí, Señor Son sinceras Y amas sin igual Son resomales de donde quieran Son soldados, defensores Del suelo nacional Así es mi tierra Tierra chula Y preciosa Y en mi chiquibura Así es mi tierra Tierra chula Y preciosa Y en mi chiquibura En su cuadro de montañas En su cuadro de montañas Que me muero Que me muero si me falta su calor Yo le canto Como a querido Que sepa todo el mundo Que me muero Que me muero Si me falta su calor Y como dice Y como dice hermanas Y en mi chiquibura 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 Lo que está bendiciendo En este cumpleaños Que brinda su amor Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cargar Y en mi chiquibura De a Cristo servir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cargar Y en mi chiquibura De a Cristo servir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Coronas de contra El Dios de Israel Amados hermanos Debemos en cuenta Que Cristo Jesús Nueva vida Nos dio Cumpleaños feliz Es más Soy humilde Como a un cordero Y es Cristo El primero Y el mismo Señor Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cargar Y en mi chiquibura De a Cristo servir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Coronas de conca El Dios de Israel Que viva el Cujenero Que viva el Cujenero Que viva el Cujenero Que viva el Cujenero Para ti traigo este ramo hecho con clave de pocos. En los árboles las aves te cantan las manganitas. Las estrellas en el cielo hoy día las favoritas. Las estrellas en el cielo hoy día las tan bonitas. Para ti traigo este ramo hecho con clave de pocos. Para ti traigo este ramo hecho con clave de pocos. Para ti traigo este ramo hecho con clave de pocos. Para ti traigo este ramo hecho con clave de pocos. Enseñando mil recuerdos para nuestros corazones Con amor tendremos flores tomadas entre tus manos Necesito repitiendo los abrazos que hoy te damos Necesito repitiendo los abrazos que hoy te damos Para ti son mis saludos en este dichoso día Para ti son mis oraciones para llenar con la alegría Para ti son mis oraciones para llenar con la alegría Aquí vienen tus hermanos, una vez ya cantar Por el día de tu cumpleaños vienen a felicitarte Por el día de tu cumpleaños vienen a felicitarte Y aquí me voy despidiendo desde tu cumpleaños Y si Dios nos da licencia volveremos en otro año Y si Dios nos da licencia volveremos en otro año Si amor muy buena noche está brillando en tus ojos Para ti traigo este ramo y el chocón Nave de rojos Para ti traigo este ramo y el chocón Nave de rojos Y que viva el Padre Mateo! Que viva! El Señor está con ustedes Con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Saludamos a nuestra Madre diciendo juntos Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor Las palabras no alcanzan muchas veces para expresar nuestro agradecimiento. Yo estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por su presencia en esta noche y por aquellos que se esforzaron por hacer los preparativos para esta celebración que yo no lo esperaba. Muchas gracias. Bendiciones, que el Señor les siga derramando esas bendiciones y su descomporte cada día también, su compromiso cristiano. Yo solamente quería venir y compartir mi alegría de recibir esta bendición de 25 años. Yo sé que no volveré a celebrar otros 25 años, ¿verdad? Yo pienso que no, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno conmigo y esto yo lo olvido con mucha alegría. En Honduras, todo el mes he estado en celebración. Todo el mes. La gente, pues, ha preparado estas celebraciones, las he disfrutado. Hoy aquí con ustedes por su presencia, muchas gracias, ¿verdad? A la familia que vino del finalito, se esforzaron de venir hasta aquí, muchas gracias. Dios les pague y cuide también su camino de regreso a su hogar y que lleguen con alegría y con bendición. Y sabemos precisamente que nosotros estamos aquí en alegría y en gozo, pero también hay una familia que también sufre, que es nuestra familia también. Nuestras oraciones por ellos, estamos precisamente con ellos en nuestras oraciones. Aunque tal vez no estemos allá con ellos, pero lo estamos recordando en nuestras oraciones, sabiendo que Dios siempre está con el que sufre. Así, entonces, hermanos, muchísimas gracias a todos los que por los medios también de transmisión nos han visto. Muchas gracias también por ocupar ese tiempo en su casa, también para estar con nosotros desde su casa. Bendiciones entonces a todos y que tengan feliz noche. Gracias.